Hola, buen día, reciban saludos. Preparamos un rico mousse con chocolate blanco, fácil de preparar. Necesitamos agua, azúcar, chocolate blanco, concentrado de almendras, crema, grenetina natural, piezas de huevo, que nada más vamos a necesitarlas, claras, fresas, que las tengo limpias y desinfectando. Y uvas. Aquí pueden utilizar la fruta de su preferencia. Primero vamos a hidratar la grenetina. Como van a ser dos preparaciones de gelatina, la del vaso con tres cuartos de agua, va a ser para el mousse. Aquí le vamos a agregar tres cucharadas de grenetina. Y la otra taza con la mitad de agua, va a ser para la gelatina de fresa. Ahora vamos a agregar dos cucharadas de grenetina. Dejamos hidratar. Y posteriormente la vamos a... para que se haga líquida, a baño María, o en horno de microondas. Vamos a fundir el chocolate a baño María. Y dejamos temperar. Preparamos el mousse de chocolate blanco en un recipiente. Aquí tenemos la crema. Vamos a agregar las claras del huevo. Batimos a que quede espumoso. Ustedes deben utilizar la batidora. Ya que quedó bien batida la crema con las claras de huevo, vamos a agregar la grenetina líquida y el concentrado de almendras. Por último, el chocolate derretido. Mezclamos bien. Ya que está listo el mousse, vamos a... hacer hirvido en recipientes individuales. No vamos a llenar. Vamos a dejar un espacio para la gelatina que vamos a preparar de fresa. Llevamos al refrigerador a cuajar. Preparamos la gelatina de fresa. Una taza de agua. Vamos a calentar. Le agregamos azúcar. Ya que hirvió bien el agua con el azúcar, incorporamos la fresa licuada con un poquito de agua. Vamos a mezclar. Para que espese. Retiramos de la flama. Y agregamos la grenetina líquida. Dejamos enfriar. Y por último, vamos a agregar la gelatina de fresa. Encima del mousse. Si quieren, la fresa les... les sugiero un colorante rojo o concentrado de fresa. Muy fácil de preparar, esperando sea de su agrado y se animen a disfrutar de este rico postre. Ahora, decoramos. Como ustedes deseen decorar. Lo tengo con fresa. Refrigeramos. A cuajar. Siempre para preparar este rico mousse con gelatina para el festejo del Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las mames. O en cualquier ocasión, lo pueden disfrutar. Que tengan un excelente día y buen provecho.